Pregunta número 1 Indique las operaciones necesarias para indicar si los conjuntos de vectores B1 y B2 forman un subesorazo B1 es un conjunto de vectores que está relacionado con un número real A porque A pertenece a los reales un 0 y menos 2 veces es el número real A por subesorino y el conjunto de vectores 2 está dado por un número real A más una unidad y la segunda coordenada es un espacio de dos dimensiones porque tiene dos coordenadas que es el mismo número real A de arriba que la segunda coordenada las propuestas a confirmar son dados sean dos vectores con la esquina U y B que pertenecen al espacio B se debe de cumplir para que puedan formar un subespacio de la suma de los vectores I perteneciendo a la misma estructura de B y un vector U que pertenece al espacio vectorial B ya sea que estemos analizando B1 o estemos analizando B2 porque son dos espacios diferentes en un vector cualquiera U que pertenece al espacio que estamos analizando cumple que la multiplicación de ese vector en cualquier escala sigue perteneciendo o sigue teniendo la misma estructura que B entonces agarramos aquí un grupo de la clase hizo esta respuesta de solución dos vectores B1 pueden pertenecer esta B1 y lo sumo y se cumple que la estructura de esta la sumo sigue perteneciendo al espacio vectorial del primero de B1 ¿por qué? porque A más A1 bueno los dos valores abajo se vuelven a repetir con signo negativo incluso este 2 se puede factorizar quedando la misma estructura de B1 cumple la propiedad del sumo sigue perteneciendo a la misma estructura y pues se da se da una idea de que si tú multiplicas una estrada por un vector que sacamos de acá la misma estructura se repite C veces A y abajo sería menos dos veces C veces A es decir la misma estructura estas dos se cumplen y adicionalmente el vector 0 se puede generar con esa estructura si A que pertenece a los reales si A valiera 0 se genera el vector 0 es decir el vector 0 si está dentro de este espacio vectorial dada la definición de B A por lo tanto la primera parte de la respuesta es que B1 si forma un subespacio B2 ya no lo forma porque si tomamos dos vectores cualesquiera A más 1 y ese mismo A repetido abajo y después tomamos A pero A1 y A1 acá al sumar estos dos obtenemos el número de arriba pero ahora más dos unidades en lugar de ser más uno la idea es que el número de abajo se repite arriba solo más una unidad y aquí el número de abajo se repite arriba pero con dos unidades no cumple la estructura es decir la suma no se encuentra ya en este espacio que estamos utilizando porque aquí debería ser más uno y eso más uno si multiplicamos una función de C por otro vector obtenemos que ya no se cumple tampoco la estructura porque C por la primera coordenada da C A más C y C por la coordenada de abajo es C por A este mismo valor se repite arriba pero con más C unidades que A va a ser más uno si no se cumple más C tampoco lo cumple y si tratamos de tener el vector cero lo más que podemos hacer es que A valiera cero pero cero más uno ya es aquí diferente de cero tampoco ninguna de las tres las cumple por lo tanto B2 no es un subespansión ese es el primer problema o la solución del primer problema B1 si forma un subespacio B2 no lo forma